Esmael, estás bastante en el medio. 3, 2, 1, tiempo. Hoy tu puta madre sale por naturaleza, que yo la clavo con destreza. Hoy no te puedo tirar el porro, pero coincidencia voy a tirar tu cabeza. ¿Sabes qué pasa de rito? Que si quieres yo soy favorito. Sonríes mucho, eso es porque te cito. Si parece que estás Siemens en tu puta equipo. Todo el día aspiradora, no pasa nada porque yo soy necesario. Me sientes en tu puta casa, un junkie tumbado en el barrio. Y me parece todo muy bien. ¿Sabes qué pasa? Sale por naturaleza. Yo te pego conces las voces de tu cabeza. Al final van a acabar muertas si no te reconoces. ¿Y tú quieres venir bueno? ¿Sabes, hermano, que eres un idiota? Soy un jodido masoca. Hasta que el cibera me meto una pata en la boca. ¡Último! ¡Pero si no! ¡Punto sum normal! No pasa nada retrasado, que eres un poseso. Pero si no te sellaron los turnos en la puta es... ¡Cambio! ¡Lakfrak! ¡Suena la campana! ¡Lakfrak! ¡Eso es todo tu madre! ¡El respeto se vendió en el parque! ¡El hip-hop el más grande! ¡Ya! ¡Adenrao por los portones! ¡Que ya me coloreo sin fallo! ¿Tú? ¡En las fallas oisopato es todo loco más que! ¡Porque no es malo! ¡Ay, mamá! ¡Que no tengo pulmón! ¡Te mal toco inspiración! ¡No soy malo! ¡Tú eres maligón! ¡Hijo de la gran puta! ¡Broken! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Me llamo mi copa porque la sala me tumba! ¡Las alas las coge y me dice que coño! ¡Hija la tumba! ¡Joder, ni el chico! ¡Ey! ¡Yo soy Fabrino! ¡Eh! ¡Yo no soy chivando, primo! ¡El jurado me quiere por el respeto! ¡Última! ¡Y siempre me lo saco! ¡Yo es que hoy creo que soy saco! ¡Se ha puñado con un chico chal! ¡Pero no es que me lo regaló mi hermano! ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh! ¡Ey! ¡Otro, otro! ¡Una guapa, una guapa! ¡Como es, como es! ¡La primera hace baila chavales! ¡No quiero! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Eh, maricón, maricones, la sala se llena por las expectaciones, hostia organizadores, comerme el falo que entran las perjudicaciones, no me jodas, pibe, si tu prima te pilló por un friki, entonces las pajas te las dijo, titi friki, no puedes con el titi, suena la campana, tu madre te pensó que era un bujarra, el niño siempre se hacía pajas y dijo, oh, pollo, no me salió. No me salió ni la pantalla, organizador de los cojones, me bañas con nuestras acciones, yo soy el rey más exclamo, exclamo que soy el para molamo, no puedes conmigo, sabes que yo siempre, siempre te lo digo, a mi es que no me quieran amigos, es que Ivo los cuervos me dicen. Siento como que las voces me llamarán, coño llamarás y en la sala te llamo porque tu coño bujarra no cabes en el paro, la mamá. Última, y es que me queda uno, lo envidioso porque yo como ninguno, yo soy un unón o afilas, aniquilándote, cortándote como si. ¡Cambio! Me falta la respiración, primo, yo vengo y a ti te extermino, me falta la respiración, primo, la respiración y un poco de frases con sentido. Yo vengo, hermano, y yo soy en ti, me tiras de organizador que original, prim, soy organizador, ¿verdad que sí? Y depende de mí que compitas en Madrid, así que ahora no me toques los cojones, sabes, hermano, que eres un proceso, maricón, me sacas el dedo y yo me saco la polla con quien no tiene educación. Ahora a la puta mierda, pasa ya la herma, si quieres ya te disloca y yo a ti te sobrojo, no te sacan los cuervos, los ojos, te las saca la copla. ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Que a la puta mierda! Sabes que eres un emente, eh, has salido aquí muy accidente, pero al final acabas muerto por tonto y por valiente. ¡Ultimo! Y esto es un minutazo, ¿sabes qué pasa? Que eres un nemo, yo soy un todoterreno, tú me vienes del arco y que eres muy hardcore y te me paso por los huevos. ¡Tiempo! ¡Bienvenidos, chavales! ¡Bienvenidos, chavales! ¡Bienvenidos, chavales! ¡Bienvenidos, chavales! ¡Lo quiero en tres, dos, uno, tiempo! ¡Eh, Pacina! Que la tiene preparada, todo el día en su casa. Yo digo, no tengo mamá, no tengo papá, no tengo hermano, no tengo hermana, te he cortado, bujarra. Pero si te he respondido a todo y te he dejado en el globo No pasa nada de por qué, tú sí eres un bobo Digo algo para que tú lo entiendas Cállate, poco loco, poco, y te rompo No me toques, maricón, payaso de cine Que esto es como plasma, plasma, lo voy Yo no tomo coca, coca y no mano mi padre Por ser un hijo de puta, aquí estoy Que no te toques, pues yo no te toco, bro Porque si quieres, yo soy un titán No te toco, lo siento, ¿verdad, maricón? Que con la droga que te metes son huesos de cristal Éstate para atrás, hijo de la gran perra Que ahora entra la gran cabeza, me llamarán la quimera Que no te quitas de enmedio, paga falta Porque le pagas a tus amigos con una moneta Me sale otra cabeza, que sí No pasa nada, porque yo soy en sí Me sale una cabeza, ¿verdad que sí? Salen las de las aspiradoras a gritar por ti Te aclamo, por ser maricón La bandera con la cara al sol Solemnemente estoy, franco, frac, 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 tu lado estás ya, boy Retrasado eres a día de hoy No pasa nada, porque sabes, te dejo de luto Que eres un retrasado, vamos a ganar Te regalamos un fruto, nos te instalas seguro Eh, que ya estás sintiendo tú, la victoria Se asoma a tu derrota Soy como Kratos cortándote las pelotas Vas trati de mierda, no pintas nada, pinta mona Malo, pero si sabes que este ya se sale No pasa nada, necesitan minerales Eres tonto y grita y ya se sale Si con mil minutos he superado lo que vas a hacer tú, fusionado con el dale Si no con Super Saiyan, cales Ya sales, primer ales Entonces no lo entiendes, esto no es tu sigue, vales Es el derroche, la calle THC, mis familiares Uy, se lo hace de mano porque yo sí soy MC De Super Saiyan tú me hablas a mi fin Tú eres un Super Saiyan G Porque vas de bueno, pero cuando se te acaban los porros Se te acaba el ki ¡Tiempo! ¡Ruido, chavales! ¡Ruido! ¡Chavales, Ismael! ¡Puede! ¡Sibera a mi izquierda, Baltasar a mi derecha! Lo quiero en 3, 2, 1... ¡Se le lleva en Sibera, Ruido para Baltasar! ¡Más pero para mí, el buen rap! ¡Ruido!